¿Qué? Me han dado un palo. Mirad esto que tengo aquí. Es una lanza que me dicen que puede llegar a tener 4 metros. Esta mide 3,5 metros. Por mi altura, un poquito menos. ¿Sabéis para qué sirve? Yo os digo que yo no podría usarlo, ¿eh? Pero os va a enseñar Carlota para qué sirve. Asalto de lanza, dice. Rogelio, aquí acudo a tu llamada. Oye, ¿con qué me has llamado? Te he llamado con el bucio. ¿El bucio? Sí, sí, sí. ¿Y esto? Esta es la lanza. ¿Y para qué sirve la lanza? Con la lanza. Mira, 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 la lanza. Sirve para salvar las distancias. En estos territorios complejos de los barrancos. Este es un deporte, la práctica del salto del pastor moderna. ¿El salto del pastor? Salto del pastor. La lanza fue un instrumento muy importante. ¿Y quién la utilizaba? Los guanches, mira, ahí están. Les permitió dominar su tierra y defenderla. Para el cabrero es determinante. Es que los guanches eran cabreros. José. ¿Qué tal? Oye, fuiste alumno de Rogelio, ¿no? No, espera, espera. Yo te traje aquí para que lo conozcas a él como maestro. Fue alumno, pero como maestro mío. ¿Qué me dices? ¿Cómo que maestro? ¿Cómo es eso? Oye, lo enseñé lo del salto del pastore. Mi padre, mi abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Todos venimos de cabrero, de nuestros ancestros. O sea, que esto era una herramienta básicamente para pastorear. Aquí había un risco y no dabas la vuelta. Hacías así. Y brincabas para abajo. Mi padre saltaba, pero en los riscos, en la costa. O sea, tu padre saltó con esta lanza hasta abajo de una pieza. Esto hay que llevarlo en la sangre y espero que mi hijo siga. Que no se pierda, que se siga transmitiendo. Te dejamos aquí con tus cabras. Vamos, Rogelio. Sí, pues bueno, suerte. Rogelio, ¿pero qué estás haciendo? Silbo, bomero. Si no, ¿qué hago? Les grito, me quedo afónico. Mira, estoy llamándolos. Bueno, bueno, ya vamos bajando. Ya vienen. Manolo, ¿qué tal? Oye, los guanches, los pastores y ahora vosotros sois los que mantenéis vivo el salto del pastor canario, ¿no? Sí, no solo la tradición, sino que encima nos mantiene ágiles. Es un deporte. Ya vemos dos compañeros ya con 67 añitos. Fíjate, y saltando. Y saltando. Seguimos enseñando a todo el que quiera. ¿Empezamos por mí? Venga. ¿Cómo se hace esto? A ver. Súbete aquí, venimos. Clava la lanza. ¿Clava? Ahora, eso, métela en la ingle, mano abajo. ¿Y salto? Baja un poquito más la mano y ahora salta. Bien. Y ahora deslízate. Bien. Oye, ni tan mal, ¿no? Rogelio, ¿cómo se diría ahora o nunca en Silbo Gomero? Para que llegue muy lejos. ¿Para que llegue? Nunca. Al fin del mundo. Pues eso. ¿Para que llegue una parte. Oye, ya está. ¿Cómo se hace? Gracias.